que sigue teniendo al universo de WWE al filo de sus asientos y las respuestas saldrán de su boca quizás este mismo jueves en la rueda de prensa Kick-Off de WrestleMania 40 ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No puede ser McIntyre! ¡Te van a volver a amonestar! ¡Ya se lo anunció Dan Pierce! Acaba de pasar por una batalla brutal Todavía un tanto enseguecido ¡Y ahora eso! Es que no lo tiene en su camino Él siente que le está robando un puesto ¡Ese puesto era de... ¡Raymore! Se suponía que él se enfrentara al jefe tribal y que él iba a enfrentar a Rawlings por el campeonato mundial pesado ¡Todos los campeonatos conducen a WrestleMania! ¿Cuánto van a las superestrellas?